Y Arizaga y J. Ben se convirtieron en padres de Mateo Alexandro. Míralo. Ahí tienes la publicación que hicieron. ¡Qué lindo! Un lunes, perdón, un 9 de agosto llegó el amor de nuestras vidas. Solo quiero decir gracias por todos los mensajes tan lindos hacia nuestra familia. Gracias Dios, gracias por esta bendición, gracias por el hombre que tengo al lado y por darme la fuerza que necesitaba a la hora del parto. No fue fácil, fue muy doloroso, pero valió la pena y volvería a ser con tal de sentir a mi bebé en el pecho nuevamente. Es inexplicable la sensación y la alegría que podemos sentir al tenerte con nosotros. Te prometemos darte siempre la mejor versión de nosotros. Empezó la vida, qué lindo. Te amamos, Mateo, Alessandro, Benz, Ari, Zaga. Felicidades. Felicidades a ambos. Ahí están algunas imágenes que han puesto, un video. Tenemos el audio, ¿podemos subirlo? A ver qué dice. Mira la panza, la panzota que tenía ahí antes. El destino nos quiso juntos, ¿hace en esa publicación? Sí, parto natural. Parto natural ha sido, por eso es que dice que ha sido pues tan doloroso, ¿no? Ahora, lo bueno de eso, lo que según me dice mi entorno, es que la recuperación igual es más rápida. El parto es doloroso, pero en dos días estás al día siguiente, estás perfecta o máximo dos días. Entonces te botas de la clínica rápida. El cambio de la cesárea no duele, pero te deja un mes ahí herida. Es que es una operación, ahí te cortan, pues. Mi vida te amo. Qué bonito. Qué lindo, ¿no? Ahí está, bueno, Angie y Jota se convirtieron en padres. ¿Quién lo iba a decir? Eso sí, eso sí, ahí sí no lo deberíamos venir, ¿ah? Yo no confío en eso. ¿Quién lo iba a decir, no? La verdad que no, no muchos, ¿no? Sí. No daba mucho juego y calladito, con mucha letra. Mira, lo único que teníamos de referencia era la relación con Nicola, lo que había pasado con él. Luego Nicola se va, triunfa, ella se separa, triunfa también en el amor, ¿no? Nicola todavía está soltero, pero le va bien, está feliz. No tiene pinta de estar triste por eso. Y ella está contenta, está con su hijo, está con Jota, feliz de su relación, una etapa completamente diferente en su vida. Y está bueno, ¿no? Felicidades a ambos, que este niño Mateo Alessandro les traiga toda la felicidad del mundo. Y tremendo, toda la panadería bajo el brazo. Segunda pareja que de esto es guerra, que tiene hijos, ¿no? Primera. Yaco. Yaco y Nathalie, ¿son los únicos que tienen hijos de todo esto es guerra? Sí. No. ¿Quién más? Yasmín y Gino. Ah, sí, de ahí. Claro. Tercera. A ver. ¿Quién más? Tercera. ¿Hay alguna más? Tercera, de esto es guerra. ¿Quién más? ¿Quién, quién, quién? ¿Quién? Cheily Pavón también, claro, en su momento. Hay combate, ellos en combate. Claro, sí hay varios que tienen hijos. Primero de reality. Que tienen hijos. Mario y Alejandra. Pero, ¿cuál hijo tiene Mario Jard y Alejandra? Ya habla, soy de loca. Ay, Corina. Ah, Mario Jard y Corina. No, pero Mario y Corina no. No, pero Mario y Corina no. Pero Mario no estaba en a la vez, o sí. ¿Ah? Sí, estuvieron. Ah, ya, ya, sí. Julián y Ida. Oye, varios, ¿no? Bien, no que no. Mira, ¿cuántos tenemos? Seis, ¿sabes? Los tenemos acá. Sí, no son los únicos, pero bueno. Es que 12 años también. ¿Cuántos años tiene ese programa? 15, 12. 12. No, 12. Claro, pues ahí. Hay tiempo, ¿ah? De eso.